Marcando en el 5-6, V1T, con Mookies 2 más, culo peludo No estoy descafinao que va, con argumentos que dejar de que mi cuerpo ya girar Y mi materia gris teñí, de negro en el hachis de un fly Mantengo siempre baja la guardia, como Cassius Clay Si me meten tranqui, Jekyll, llega Mr. Hype, y pego como Suga Drive Marco con V1, culo peludo, 5-6, si con la 3-4 Vienes a marcarte la de Kane y Kevin Floyd Rajando el micro, aquí abajito estoy, Davito no soy un fray Lenino es el Dalai, así que agarro así mi mai, hago bris de freestyle Que siento, debo, al ver de las islas, cuercos Cassepay, que tal, por ahí, aquí que bien, que mal, nunca de guay Yo no como en si rapes de line, y si vosotros vais de Verdes Granby Yo en el coche de la Barbie os atropello, soy moguay Caray, perros anosos siempre mea mi bonsai Gallos malvados de mal rollo y agujeros collo Vendrán algún día a romper mi high Sorpresa, paso, pollas, tiesas y al final, soy guy Al menos si me gustaría, escribir como Oscar White No intentéis a nuestra costa, ver al enemigo que buscáis Captáis, sé que no capituláis por mi rap de flores Solo mis dones son lecciones de la zoatrica Quais, farsai, y el faticidio dejo a los culais No hay angle brothers, algo de la cámara de los horrores Es el retorno del Jedi, Bansai A muerte con mi katana, como surike y samurai Floto vuelo, soy un bicho cool fan de Butterfly Luego me vuelvo del suelo, mis Spice No hay tampoco salto, tanto tan alto como hay Jordan, no jodas, aquí lo único que sobra es el Calimai Pero a ver como se hacen tantas cosas, piernas gafos sin Splice De ver las aislas bajo el suelo como el Petro, los Kuwait V, apágame ya el play Que de parte de Mutis, esto es todo lo que hay Bye bye, 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 bye ¡Gracias! ¡Gracias!